Tomando contacto con el vicegobernador en ejercicio, que nos asignó en estilatura y puso su equipo en la construcción, y la verdad, muy reconocido, por tanto el tránsito, como también por la apertura, la información y la buena predisposición para organizar también una transición de buena fe. Así que, la verdad es que, además, aprovechamos para tener una reunión con los diputados de nuestros bloques entrantes. El presupuesto 2024, el proyecto de ley, el Ejecutivo, no lo ha enviado. Entiendo que en el marco de la transición y la separación del presupuesto 2024 va a estar en manos, pero va a ser la responsabilidad del gobernante. Lo más urgente van a ser todas aquellas normas que necesita el gobierno directo para organizar el Estado, para achicar el gasto político, para encargar el tema de la deuda. Eso es lo que seguramente va a estar primero en la agenda, ¿no? También los compromisos que hemos asumido. Poner apoyo con los compromisos asumidos por la Argentina en el ámbito internacional a la ley pública, que ha quedado desactualizada. Mejorar la normativa de acceso a la información pública, de transparencia. Ha habido un atraso, y en muchos casos no solo un atraso, sino una regresión, ¿no? Que están un poco de la cara frente a la comunidad, sean públicas no solo sus excepciones, sino también las deliberaciones de comisión, que puedan sonar parte de la deliberación y donde se opinan los factores de la sociedad civil, de la ayuda universitaria, de los colegios profesionales. El edificio, la verdad que está impecable, está muy bien, muy prolijo. Se ve que se ha hecho una inversión importante para poner bien el edificio, lo cual está muy bien porque, bueno, es un edificio público, es el edificio que representa al poder que tiene a su cargo la representación popular, así que está bien, hay que ponerla a pleno. Hablábamos de esto, ¿no? Con los diputados, una legislatura que esté abierta, que tenga movimiento, que también la pueda aprovechar la comunidad. Nosotros queremos que la legislatura tenga un rol preponderante y que se recupere el centro social.